Creo que aproveché para estar con la familia, para disfrutar a mis hijos, que muchas veces entre viajes, concentraciones, no puedo estar mucho tiempo con ellos, así que aproveché para estar con ellos, jugar ahí un rato, también hacer otros deportes que también me gustan, y de esa manera busco sacarme un poquito de la cabeza del fútbol y para después, ahorita regresando, tener esas ganas. Bueno, creo que hay muchos factores, sin duda la parte física es la más importante, el trabajar ese fondo físico para todo el torneo. Creo que también ayuda mucho para la unión de grupo, el ir allá, estar todos juntos una semana, compartir todos esos momentos con los compañeros y verlos día a día, creo que ayudan a mejorar el ambiente en el grupo y creo que eso es algo muy importante. Es algo bonito el poder jugar todos los partidos, me deja muy contento, pero bueno, al final creo que no del todo, porque al final no se consiguió el objetivo que era pasar a la liguilla, pero bueno, creo que tenemos esta revancha y ya estamos enfocados en hacer una buena pretemporada para iniciar de la mejor manera el torneo. Bueno, creo que por momentos el equipo mostró buenas cosas, tuvimos un buen inicio de torneo, creo que eso es lo que rescataría, que tuvimos un buen inicio y bueno, quedarme con esa sensación y a partir de eso trabajar y crecer, pero bueno, agarrando eso como cimiento. En lo individual, mejorar mi nivel, ir partido a partido subiendo y mejorando mi nivel individual y en lo colectivo obviamente tenemos que apuntar a estar entre los primeros cuatro, creo que sí siempre ese es el objetivo, estar en los primeros cuatro que te da esa posibilidad de entrar directo a la liguilla y recibir de local y bueno, enfocarnos en eso y obviamente buscar el campeonato. Y que bueno que estamos con toda la disposición de aprender, de escuchar, de aplicar dentro de la cancha lo que él nos va a transmitir, así que bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de aplicarlo todo y aprender cosas nuevas. Bueno, agradecerles siempre por todo el apoyo y bueno, decirles que vamos a trabajar muy fuerte en la pretemporada para hacer un gran torneo.